Música carranguera o campesina Bella y bonita, y suena y dice así Fortunado de esa china, tan bonita que seréla Fortunado de esa china, tan bonita que seréla Fortunado de esa china, tan bonita ¿Quién se va a arruinarse? ¿Será que ella? ¿Será que? ¡Papá! No te está ni el talón, ella es un poco mal mirada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada Pero se le irá pasando cuando ella esté enamorada ¡Ay, suerte! ¡Báilale! Música Con el traje de suárez, y así queda en mi cantadora Pasa por él, va a doye uno como una casa Lígando, lo y no pasa por él La doye uno como una casa Lígando, lo y no pasa por él La doye uno como una casa Lígando, lo y no pasa por él Me voy a jugar, espero, voy a ganar, me asesina de tequila Y la quiero también, la que, feminina de tequila Y la quiero también, la que, feminina de tequila Y la quiero también, la que, feminina de tequila Y la quiero también, la que, feminina de tequila